En el vídeo de hoy nos sumergimos en una solución natural para una molestia doméstica común, las hormigas. Muchos de nosotros luchamos contra estos pequeños invasores y es esencial encontrar métodos de control de plagas eficaces y ecológicos. Aquí es donde entra en juego el café. Compartiremos consejos prácticos sobre cómo este artículo cotidiano puede ayudar a eliminar las hormigas de su hogar proporcionando una forma sencilla pero eficaz de recuperar su espacio sin productos químicos agresivos. Las hormigas invaden los hogares por varias razones, principalmente en busca de comida y refugio. Los tipos comunes como las hormigas de azúcar, las hormigas carpinteras y las hormigas de fuego pueden convertirse rápidamente en una molestia. Se sienten atraídas por las migas, los derrames e incluso la comida de las mascotas, lo que convierte a las cocinas en un objetivo prioritario. Es crucial ocuparse rápidamente de las infestaciones de hormigas, ya que pueden multiplicarse con rapidez y provocar problemas más graves si no se controlan. Tomar medidas a tiempo puede ahorrarle tiempo y frustración. El fuerte aroma del café es un factor clave para disuadir a las hormigas, ya que interrumpe sus rastros de feromonas y confunde su navegación. Los estudios y la evidencia anecdótica sugieren que los pozos de café pueden repeler eficazmente a varias especies de hormigas. Además, el uso del café como repelente natural es una alternativa ecológica a los pesticidas químicos, lo que lo convierte en una opción más segura para los hogares con niños y mascotas. Adoptar esta sencilla solución puede ayudarle a proteger su hogar de forma sostenible. Para utilizar eficazmente el café contra las hormigas, reúna pozos de café usados o café colado. Empieza por identificar los rastros de hormigas en tu casa. Coloca los pozos de café directamente a lo largo de estos caminos o en las zonas donde hayas visto hormigas. También puedes empapar bolas de algodón en café y colocarlas estratégicamente. Asegúrese siempre de que el café está fuera del alcance de mascotas y niños para evitar cualquier ingestión accidental. Para prevenir futuras infestaciones de hormigas, mantenga siempre los alimentos sellados y limpie los derrames rápidamente para eliminar los atrayentes. Sellar los puntos de entrada como grietas y huecos alrededor de ventanas y puertas puede disuadir a las hormigas de entrar en su casa. Además, considere la posibilidad de utilizar regularmente pozos de café en zonas propensas a la actividad de las hormigas como medida preventiva. Estos sencillos pasos pueden ayudar a mantener un entorno libre de plagas y a conservar el confort de su hogar. En resumen, el café demuestra ser un eficaz repelente natural de hormigas que interrumpe sus rastros y las mantiene a raya. Te animamos a que pruebes este método ecológico y compartas tus experiencias en los comentarios. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete y dale a me gusta para recibir más contenido sobre remedios caseros. Juntos podemos explorar soluciones sencillas a problemas cotidianos y crear un hogar libre de plagas.